Esa es la maleza Eh, Dunk Master, muy buena Buena Bienvenidos, bienvenidos Ajo Un poquito a... Me ha hecho el combo Madre mía, me han dejado tiritando Aquí, eh Me han dejado tiritando No, 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 no Pero, ¿por qué me estás robando la línea, tío? Yo entiendo que me quiera echar una mano Pero al final ni subo yo a nivel 2 Ni nada, efectivamente, no he subido Ni nivel 2, tío ¿Cómo queréis que te ayude? ¿Cómo queréis que te ayude, tío? Ay, ahora, ahora soy nivel 2 Ay, no, no Yo, 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 yo Ojo, ojo, ojo El envolvente El envolvente Vete, vete, vete No merece la pena Uy, se mete el Fefi ese, eh Buena 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 Esta gente, ¿qué le pasa? ¡Eje! Ay, qué suerte De que no tenga la ulti Si no te hubiese desintegrado ¿Qué le pasa a los bichos a eso? Pasado ¿Cómo se llama el Superman? El Superman de Hawk Yo ya sé cómo se llama Yo ya sé cómo se llama ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Flipao ¡Oh! ¡Dio! Me ha reventado, tío Me ha reventado, tío Este hombre ¿Dónde vas? Ojo Se le tira A ver Cómo funciona Es más de late, ¿no? Fang O O En Erly También hace Pupita No sé cómo va el Aurang Vamos a limpiar aquí Y vamos para allá Vale, ahí está Esta señorita Que me ha tirado ahí Todo Enemigo eliminado Ahí sigue Aurang Parece que vienen para acá Con el Lian Pupu Al final La hemos matado Ya está Vuelta por vuelta Dar vueltas Por dar vueltas Sefi sigue siendo Sefi Sí, sí Desde luego Desde luego que sí Pero vamos Ha diveado de una manera Que digo yo ¿Dónde vas? Flipao este Le va a matar Sobrevive Y tirará torre Y todo Pero bueno Las torres Aquí en En Hawk ¿De juguetito o qué? ¿Qué me estás contando, hombre? Digo Y verás tú Que no lo mato todavía Todavía me matan Cuidado con el Lian Pupu Lian Pupu Ay, vaya, hombre ¿Qué le queda? Le han Pupu Ese Ahora ha muerto ¡Ey! ¿Le he matado yo? ¿He hecho un He hecho un KS o qué? ¿Le he matado yo? No sé si le he matado yo Vale Vamos a relajarnos Vamos a relajarnos De oro vamos a Rebolín No nos olvidemos de farmear Y el fan ese Mira, ya va 3-1 Ya va 3-1 el tío Y el Aura ¿Te lo roban? Espero que no Vale Yo supongo que cuanto más Aguante Pero bueno Los bichos esos, tío ¿Qué héroe en el arena Soltaba a bichos Que te perseguían? Vaya 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 pesadera Nos paqueamos Sempice Sempice ¡Vamos! Las once Las once y media Ya aquí En España En España Vale Buen No, 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 no No quieren tirar la torre de abajo, tío Dios No sabía que había tanta gente Allá abajo Qué narices Pero bueno Todavía me queda conocer a algunos héroes Porque Ese bombazo que me han pegado ¿Qué es eso? 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 Reunámonos en el marcador No tenemos daño todavía Lo bueno de las ultis de este héroe es que no tiene mucho CD, ¿sabes? La podéis ir utilizando durante la partida sin tampoco estar como súper reservándola, ¿no? Por favor Y este es Gildur, ¿no? Como me gusta el Gildur, la verdad El Gildur de... Tío Los bichos estos, tío Pues a ver Buenas, Sempi Buenas, David Allende Tío Tío, me acuerdo de vosotros, eh David Allende, tío Ahí, ahí Los fieles, los fieles Los fieles Pero bueno El Aurán este no está reventando mucho, eh Esas son las de lanas, ¿no? Se supone Pero bueno Deberían de haber muertos los dos ahí Vamos Vale Yo creo que le va a venir bien Eso es el Santifica ¿El Santifica? ¿O se llama de otra manera, tío? ¡Ey, ey, ey, ey! No, 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 no Uy, le ha hecho daño Uff ¿Cómo pueden hacer tanto daño, tío? Qué pesadez de tío No, no, me mata No está Venga, 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 venga Limpiemos Los robos de milady te ayudan a subir más rápido de nivel por tu pasiva Vale, perfecto ¿No le matas? ¿No le matas a Wurank? Los super seres llevan demasiado tiempo en el cielo y olvidaron las dificultades Entendido ¿Le pillo? No le pillo Tío, con el santificar este activado ¿Quito más con las habilidades o no? Sí, sé que con la ulti así como cargada Puedes moverte mientras haces cositas Oh, cuidado Oh, me ha pillado a mí también Tiro ulti ahí Vaya, hombre Vale Vale, me creía que estaba milady ahí Milady Me voy Uy, se está haciendo este hombre Vaya No ha pingueado ni nada, tío Este está muerto, eh Oh, chicos Mmm, qué mal lo he hecho ahí, tío Oh, está milady Lo siento, culpa mía No me mata Madre mía Consorte US, Guasón, pilas ¿Guasón? El Joker, ¿no? Reunámonos en el marcador Reunámonos en el marcador No sé qué estoy hablando En el chat Muy buenas, chicos Buenas, bienvenidos El Aurang, ¿qué? Aurang, Aurang Que te calientan La carga, la carga, la carga No, pero Ha tirado ulti, ha tirado ulti Echale un cable, echale un cable Echale un cable Ah, se han hecho el masacrado Ya, tío Le van a reventar, tío Voy a limpiar Está muerto ya Ese chaval ya no está con nosotros Ese chaval ya no estaba con nosotros Es una tontería Estoy contigo, Aurang Vamos, vamos, vamos Por si acaso estaba en el seto Vale, Aurang Listo Yo creo que es suficiente Joder, ¿mata? No lo ha matado, pero casi Vale, viene por el centro Viene por el centro, gente Viene por el centro, gente Oh, Liam Poe Oh, hemos hecho daño ahí, eh No, 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 no Ah, ya por lo digo Vale, hemos hecho daño ahí también Vale, hay que apretar un poquito En medio, eh Hay que apretar en medio, chicos Vamos, vamos, vamos Este bicho, ¿qué? ¿Lo limpias tú? Vale, lo limpias tú Venga, voy yo ya por medio Se tira, se tira, se tira Voliam Poe, Voliam Poe, Voliam Poe Vale No pasa nada, no pasa nada Deja, deja el tanque, deja el tanque Deja el tanque, Mauro ¿Para qué le quieres pegar el tanque, tío? Que ya está muerto, pero... ¿Para qué? Cuidado Dios, 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 Dios ¡No! Dios mío, que estaba muerto ya Uy, 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 uy Chaval Sigue, sigue, sigue detrás Venga, pa'l pozo Pa'l pozo, compi Tenemos que hacer el... El bicharrón, tío El bicharrón Vamos, bicharrón Mi lady Tenemos poco daño, tío El carry ese no está nunca con nosotros, tío No está nunca con nosotros Tenemos poco daño, tío Nos falta un pelín más de daño Está el carry ese atontadillo, tío Voy a curarme Sí, pero le digo Joker Porque... Se llama Joker, ¿verdad? Es Joker Lo del Guasón No estoy yo otra vez Y otra vez se van a hacer el bicho, tío Mira, mira Zephy No, no se están haciendo el bicho Aura, vente con nosotros, tío Vale, el lan, 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 lan Eh, Juan Robles ¿Qué pasa, tío? Hay que romper, hay que romper, tío Hay que romper, estamos... Al final ni hemos hecho el que teníamos que hacer Ni nada, tío Vamos, vamos, torres, 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 gente Torres El lian, pues, le vamos a dar hasta en el cielo de la boca Venga Qué pesadez de mi Lady esta, tío Dios mío Coñacico Eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh Viene, 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 viene Tiramos ulti, tiramos ulti Le podemos hacer mucho daño Bum, 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 bum Madre mía Pero cuidado porque no se muere nunca No se muere nunca Vale, te lo haces, te lo haces De lujo, tío, de lujo De lujo, chaval Bueno, pues ya está Venga, vamos a hacer el... Venga Uy, 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 uy Ey, ey, ey Tranqui, tranqui SEPI 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 VAMOS Vaya, hombre Poquea, poquea, bro Poquea más, bro Más, bro Poquea más, bro Cuidado, cuidado, cuidado Zilón, 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 Zilón Buena Eso Cuidado, Leampo, Leampo, Leampo Leampo Congela Daño, 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 daño ¡Hombre, no! Un Minion Un Minion No, digo yo Aguanta, aguanta un poco más Aguanta un poco más Sin definitiva, vale Uh, yo creo que esta partida Cerramos directo, eh Así que dale mucha caña Dale mucha caña, chicos Dale mucha caña Muy interesante esta partida, eh Muy interesante esta partida Con Zilón A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Dark Wolf este Te lo haces, te lo haces Vale, muy bien Muy bien, hombre Ataca, 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 ataca Esta gente, esta gente, esta gente Esta gente Qué buena, qué buena Uy, esa ulti Me encanta, eh Me encanta que este hombre Sea un robot, tío Vale, vale Esto es seis Esto está ganado ya Venga, venga, venga Venga, venga Eh, en bot, en bot Bot, vamos bot Bot, 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 bot Nuestro ya El Zilón este no tiene nada que hacer Nada que hacer Se puede tirar contra los otros Pero no puede hacer nada Absolutamente nada Ahí vienen los Minions ya Vienen los Minions Viene el Zilón A por los Minions ¡Boom! ¡Le he matado! ¡Ay! ¡Le ha matado él! ¡No ha muerto! ¡No ha muerto, chaval! ¡Le he tirado ahí la ulti! Remontada triunfal Y vamos perdiendo Y vamos perdiendo, tío ¡Vamos! ¡Mi daño de honor! ¡Racha de victoria! ¡Let's go! Ah, 24% del daño Hemos hecho ¡Wow! ¡Calculate! ¡Ojo! Yo me creía que el LAN ese Se lo llevaba Remontada ¡Así es lo masculino! ¡Por favor! ¡Eu ero! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Gracias!